Música Soy Enrique Collada, soy de Guadalajara, de un pueblo pequeño que se llama El Recuenco y me dedico a proyectos de desarrollo rural para tratar de sacar todo el potencial que tiene el territorio, el mundo rural en España. Decidí presentarme a Cumen porque me pareció una oportunidad no solo de aprender habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con mi profesión, con fondos europeos o con otras cosas más técnicas, sino con la habilidad de poder ayudar a otros y de poder potenciar aún más el propósito que tengo de ayudar a las zonas rurales. Y me parecía un espacio en el que conocer a otras personas de las que aprender un montón, pero también a saber generar comunidades, tener un liderazgo más limpio, un liderazgo que consiguiese animar y motivar a las personas en esta causa que comparto con muchas otras. Y bueno, pues creo que a Cumen, o creía que a Cumen consideraba que iba a ayudarme en este objetivo. El proceso me está aportando muchísimas cosas, sobre todo cambios, tanto de percepción como cambios interiores en mí, en la forma de entender las cosas y de entenderme a mí, y también en la forma de abordar el propósito que tengo en torno al mundo rural. Creo que me está ayudando a conocer la complejidad de lo que es generar una comunidad, las tensiones que pueden surgir, cómo pueden resolverse, pero también cómo poder liderar desde el ejemplo, cómo tener nuevas habilidades, o cómo encontrar a veces algunos rasgos de tu propia personalidad, algunos miedos, algunas vulnerabilidades, y cómo tratarlas para que te fortalezcan, tanto en tu liderazgo, como en el propósito que tienes, como en impulsar a otras personas y hacer que las causas que tanto te motivan a ti, también puedan motivar a otros. A una persona que se esté planteando entrar en a Cumen, le diría que es una gran oportunidad de evolucionar, tanto en lo personal, en lo profesional, como en la forma de relacionarse con grupos, y en la forma de contribuir y colaborar con otros, y sobre todo que es un salto cualitativo en la vida de uno, porque hace que entiendas el mundo de una forma totalmente diferente, que entiendas cómo funciona un ecosistema y cómo colaborar tú dentro de ese ecosistema, y ayudarte a fortalecer todo aquello que te importa, todas aquellas luchas o causas sociales que realmente te importan, a tener mucho más éxito y a que muchos más te acompañen y compartan estas ganas de cambiar el mundo y de hacer un sitio mejor.